Hola chicas y chicos, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García para todos los que seáis nuevos por aquí y para mis bellezas que me veis toda la semana. Muchos besitos y que os traigo en el vídeo de hoy, como podéis comprobar, me encuentro en la cocina. Voy a estar decorando la cocina después de Navidad, que está como muy vacía. Por allí veis la estantería como muy sin gracia. Ahora, no voy a decorar, aunque me he puesto decorazoncito, no voy a decorar de San Valentín porque me parece un poquito chorra. Y aquí en España no se consiguen tampoco muchas decoraciones así de San Valentín y ponerlo todo de corazones para un día, pues como que no. Yo le pongo mucho espíritu a San Valentín, pero en la decoración vamos a pasar un tupido vela. Os estuve enseñando en uno de los halles que hice de compritas de decoración cosas chulísimas que he comprado para la cocina y las voy a estar poniendo tonos neutros. Luego en primavera sí que decoraré todo el salón, la cocina, la entrada, todo con decoración de primavera, con tonos rositas, pasteles que me flipan y me encantan. O para Pascua, los conejitos de Pascua también me gustan mucho, para Semana Santa. Pero ahora, de momento, voy a cambiar la decoración de la cocina, la voy a poner muy mola, pero en tonos neutros, para que no se vea tan vacío y tan muerto después de Navidad. Así que si no te quieres perder este vídeo de decoración, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues, bueno chicas, ¿qué os cuento así como por empezar? Voy, lo primero que voy a hacer es limpiar toda la enzimera, todo, por ahí va a ir el tostador del desayuno, tengo también, aunque no se vean todos los vasos del desayuno metidos, así que voy a estar limpiando. Y como novedad, la mesa que tengo aquí es nueva, no es nueva, es la que tenía en el salón, pero es nueva en la cocina. Es la mesa definitiva que se va a quedar. Me parece chulísima, ahora la voy a ver más de cerca. Le he puesto de mientras este hule, porque la niña me la mancha mucho la realidad, porque es de cristal, pero es una mesa buenísima, que yo la tenía en mi salón, y me la he traído aquí. El cristal se limpia muy fácil, pero con las nenas prefiero ponerle un mantelito, de estos que son como de plastificado, que se puede limpiar muy fácil, porque ya me he estado como, toda la Navidad de un mes me he tirado con manteles de tela y tenía que echar a lavar cinco manteles al día. No me compensa ni en agua, ni en luz, ni en nada, así que un mantel que se pueda fregar fácil. El cambio más próximo que vais a ver aquí en la cocina es la silla, que las vamos a quitar ya, ya tengo unas pedidas en Ikea, de madera blanca, bonísima, súper bonita, que le puedes cambiar los cojincitos del asiento, del culo, se pueden intercambiar, los puedes poner rojo en Navidad, rosita, en crema, en tonos neutros, y van a ser sillas blancas de madera, que creo que van a combinar geniales. La mesa me gusta mucho porque a pesar de ser cristal, no sé si se apreciará, lo veréis más de cerca, tiene las patas en cromado, pues como en placa cromado, y le va muy bien a todos los tiradores de la cocina y a todos los electrodomésticos que son en cromado, en plateado. Así que nada, me voy a poner, a pegarle un pequeño fregadito a la cocina, y nos ponemos ya de lleno a decorar, os enseño unas cositas nuevas y a decorar. Música Gracias por ver el video 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 Lo único que no puede es ni lavarlo con bastante agua Ni meterlo en el lavavajilla Porque la madera se estropea Pero aquí lo que siempre suele caer Es aceite o salsa Que el aceite nutre la madera Y lo limpio muy bien con un trapo húmedo Lo seco para que no se estropee Y la dejo aquí porque Aparte que está en máxima tendencia Me gusta muchísimo Y en esta esquinita Que es donde tenía la otra maceta Por ahí veis Aquella que ha quedado súper mona Pues en esta esquinita Voy a poner algo que es muy útil Le da el puntito rosa Igual que la maceta Y es este set de utensilios de cocina Ahí lo podéis ver Este... ¿Dónde lo compré? Este creo que es de... De Shea... O de... Aliexpress No me acuerdo ahora mismo Pero en Shea los tenéis Salen en veintitantos euros Son muy bonitos Yo ya lo tenía en verde menta Y creo que lo meten también en otros colores En gris, en negro Depende de vuestra decoración ¿Veis? La parte de abajo es de madera Y arriba es de silicona Todo en el color que la hayáis cogido Si no lo meten en la vajilla Y lo fregáis a mano Os dura bastante mal El palito de madera Si lo meten en la vajilla O para durar Pero la madera se pone como más estropeadita Lo voy a sacar todo Trae diecisiete piezas Creo que es Y trae también Pues el cacharrito Donde ponerla Y es lo que voy a echar Dejando aquí en la esquina Con todas sus cucharas Que además me viene genial Para cogerla y cocinar Como todo muy a la mano Así que las voy a colocar Y bueno Ahora vamos al rinconcito de la cocina Donde más cambio va a dar Porque desde que nos mudamos Hace ya un año A esta casa No le acabo de coger yo el punto A esta estantería De decorarla Y que digas ¡Bum! Me encanta la decoración Me recomendasteis muchas En otro vídeo de decoración Que hice Que alguna plantita Que colgara Algún puntito verde Que podría quedar bonito Y os he hecho caso Así que vamos a empezar a decorar Y os voy a decir De dónde es cada cosita De las que voy a poner Bueno Lo primero que voy a estar poniendo Es esta planta colgante Que me ha gustado muchísimo Y viene Separada del tiesto Las dos cosas son De Jisk La planta que creo Que me costó 3,99 4,99 Menos de 5 euros Y el macetero 3,50 O 3,90 Más o menos Pero me parece Que es la del punto Como natural Con verde Y a ver La planta es de plástico Pero de lejos Da mucho el pego Es bonita Que había ahí otras plantas De otras tiendas Que no las compraba Porque decía Es que eso es tan feo ahí Y natural Es verdad que no lo pongo Porque en la cocina Me da como asco De que queríamos quitillo La tierra Al regarla No lo sé Y no tengo mucho tiempo Como para cuidar tantas cosas Como para echarme también El cargo de cuidar las plantas Que no quedan Estoy en un momento de vida Que no puedo Así que Vamos a poner Por aquí la plantita Esta colgante Que vuelve así Para los dos lados Bueno Os voy a enseñar Porque Puse aquí Uy que se ha caído Puse aquí Las luces estas Con mando a distancia Que las voy a encender Porque quedan muy monas Tiene dos potencias No sé si se aprecia Si lo veis Con mando a distancia Me gusta mucho Porque las programo A 30 minutos Ahí lo podéis ver 30 minutitos Más potencia Menos Encendido Y apagado Y a los 30 minutos Pues se apaga sola la luz Y me parece Que da una luz Súper bonita Y tiene ahí Para colgar Su mando a distancia Me gusta mucho Las cogí en Zoom Os las enseñé Este es el canal de belleza Pues por el canal de blog Y os dejé los enlaces Por allí Y muy económicas No sé si 5 euros Y me parece Que está Súper bien Súper bien Que no sé si En otro pedido Pediré todo arriba Ahí me gusta Porque no se ve Lo que es el foco Apenas se ve Y arriba No sé si se vería mucho Pero con esa luz Alumbrando La zona del café Me parece muy mona Siguiente cosa Que voy a poner Este cartelito Quería un cartelito Lo comenté Que pusiese cocina O algo así Pero no he visto ninguno Y este Buscando en mis cajas De decoración Que por cierto Muchas de las cosas De decoración Las estoy subiendo En Vinter Le estoy poniendo Precio económico Y las estoy subiendo Por allí Porque como yo hago vídeos Y compro muchas cosas De decoración Al final Tengo 20.000 cajas De plástico Que ahora me he puesto La decoración Un par de meses Y no puedo acumular Tanta decoración Entonces voy a ir Dándole salida A unas cosas Y comprando otras Porque si no Es que me faltaría Casas para guardar Tanta decoración Este cartelito De home Ya lo tengo De hace mucho tiempo Tiene luz Que no se aprecia mucho Por el aro de luz Pero lo digo yo Que tiene luz Vamos a bajarle ahí La intensidad ¿Veis que bonito? Y pone home No pone cocina Pero pone home Y entonces Como yo muchas veces Grabo aquí En el canal De la familia Las compras De la semana Siempre cojo Este rinconcito Porque me gusta Y digo Pues mira Entré la iluminación De abajo Y le pongo La letrita Aquí encendida Creo que puede quedar Muy mono El fondo De grabar En la compra Semanal Así que nada Voy a seguir poniendo Cositas Tengo estos dos Tarros de cerámica Que pone té Y son así Blanquitos Muy monos Con la tapa En bambú Me gustan mucho Los tonos neutros Y con madera Y estos son de Teddy Tienen todavía el precio Este costó 5 euros Y este también 5 euros cada uno Y estos lo suelen tener siempre Si no es de un modelo De otro Pero siempre suelen tener Estos tarritos Pues lo pongo aquí Porque lo tengo llenos De cápsulas Para la cafetera De cápsulas Bueno aquí está el prensador Los azucarillos Y el otro está lleno De cápsulas Del café Lo pongo aquí En esta esquinita Estas manzanas Las tengo también Un montón de tiempo Cuando hice El famoso vídeo De la remodelación De la cocina Cuando vivía En el piso Que era nuestro Hice una reforma A low cost Que os encantó Ese vídeo Tiene Yo creo que ya va Por el millón De visualizaciones Y tenía estas manzanas De decoración En cromaditos No he querido Deshacerme de ellas Porque le tengo Mucho cariño Tampoco digo Que van a durar Aquí toda la vida Cuando me canse Ya también O las subiré a vender O no sé lo que haré Estas creo que son También de Teddy Pero eso La tengo un montón De tiempo Y las voy a poner aquí Las dos manzanitas Que me parece Monísima Le da el puntito Cromado Como el cartelito Y bueno Para completar Que adorne La estantería Pero que sea útil Porque tener muchas cosas De adorno Y que no sean útiles Pues no me parece Tampoco Gran cosa Tenía estas dos cajitas De madera Y cristal Que son monísimas Y yo en la otra casa Lo tenía de joyero En un joyerito Tenía las cosas de plata Y en el otro Las cositas de oro Pero como en esta ocasión No me pega con la decoración Tengo otras cosas Y no lo estoy utilizando Cuando lo tenía guardado Ya os digo En las cajas estas Que tengo transparentes Guardando cosas de decoración Digo Se me van a quebrar Se van a romper Y no le estoy dando uso ninguno El color me parece Monísimo Que va con la cocina Genial La maderita Y en blanco Y lo he rellenado De tés De tés En uno le he puesto Sacarina Y en el otro Le he puesto Azúcar moreno Ahí lo podéis ver Y pues eso Cuando quiero hacerme tés Que utilizo también El calentador este O un té con leche O cualquier cosa Pues tengo aquí a la mano En la zona del café Pero también En la zona del té Entonces tengo a la mano Todos mis sobrecitos De lo que más me gusta tomar Que lo voy a poner Aquí en medio Y con esto Estaría la infantería No quiero cargarlas Mucho más Me parece que queda mono Y pues ya las tengo Un poquito adornadas Aquí en la En la bandejita Voy a añadir Dos detallitos pequeños Y ya estaría este rincón Completamente terminado Aquí en la bandejita Simplemente añado Esta latita también Que pone coffee Que me parece monísima También es de Teddy Esta también tiene coerba En metal Y bueno Y aquí tengo Veis las casulas del café Entonces me parece Muy útil Para Para coger lo que Lo que necesito Y ponerla en la cafetera Y el corazoncito En rosa También es de Teddy Este lo tengo Un montón de años Me costó un euro Y por darle El toque romántico Rosita Lo pongo aquí Al lado del cuadrito Que me parece monísimo Que podría ser de San Valentín O puede ser decorativo Normal y corriente Lo tenéis ahora mismo Aunque el corazón Este lo tengo ya Por lo menos 5 años Lo tenía ahora mismo En Teddy Por un euro Podéis si os gusta Adornar alguna cosa Así de San Valentín Ponerme en comentarios Si sois de adornado No esto es más De Estados Unidos Pero como nos apuntamos Un buen partido Igual que Halloween Igual que la Pascua Igual que esto Igual que lo Nos gusta A mi por lo menos Me encanta la decoración Me encanta decorar mi casa Entonces yo me apunto A un bombardeo Lo de San Valentín Este año Es que No he salido de las navidades Como para meterme en San Valentín O para luego la primavera Entonces he dicho Quiero invertir Y mi dinero Y poner cosas neutras Que me encanten Que me hagan la casa más bonita Pero sin que sea súper temático Que te dura un día La decoración O la tienes que quitar Entonces he preferido invertir En cosas neutras Que se vea bonita la casa Pero que me duren más meses Entonces por aquí sería así Os voy a hacer una toma Un poquito más de cerca De todo Para que veáis los detalles Más al detalle Lo que he puesto Y bueno Y ya también en estas tomas Veréis la zona de la televisión Que casi nunca La decoro O la Me envero mucho Porque solemos poner ahí Muchas cosas Que llegamos Y dejamos esto Que dejamos el móvil Entonces un poquito Lo utilizamos un poquito De mueble Pero ahora en las tomas estas Lo vais a ver más de cerca Lo que tengo puesto En estos momentos Así que nada Os dejo Como la decoración Y ya estáis Y ya estáis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicas y chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Mirad qué mono. He apagado los focos grandes de arriba para que se viese así la luz más de ambiente. O sea, la luz más natural. Creo que estoy un poco doblada. Gracias por ver el video. Creo que ha quedado muy mono. Ponedme en comentarios si os ha gustado esta decoración neutra. Han sido dos pinceladas, cambiar un mantel nuevo, los paños de cocina y dos cosas que esto prácticamente lo único que compraba ha sido la maceta. Porque lo demás ha sido cambiarlo de sitio, reutilizarlo y darle una vueltecita a decoraciones que en un lado a lo mejor ya no nos llama la atención o no nos gusta, pues cambiarlo de sitio y parece completamente como que ha renovado la cocina. Te has comprado decoración nueva y en realidad te han gastado cuatro duros porque has comprado nada más que un mantel, una maceta y un paño de cocina. Así que nada chicas, que os animo a que le deis una vueltita a vuestra casa. Y si no invertí dinero, un mantel nuevo. Y cambiar la decoración, hacerme caso, cambiar la decoración de una estancia a otra. Lo que tiene un macetero en el cuarto de baño, un arreglo floral, ponlo en la cocina. O el del salón, cambiarlo a la cocina y el de la cocina, ponlo en otro lado. Van moviendo las cosas de la casa de sitio, no sé si os pasa a vosotras, y parece completamente otra decoración. Que ahora has comprado nuevo, que la cocina es diferente y te sube como el ánimo y te da como más paz y se ve todo más bonito, más neutro, más limpio. Que me ha gustado mucho este cambio de la cocina con cuatro tonterías. Así que si te ha gustado como a mí, déjame dedicar arriba. No olvides apoyarme en el canal compartiendo el vídeo en las redes sociales por, yo qué sé, por Instagram, por... Incluso por WhatsApp. Si conoces alguna amiga o alguien que le pueda interesar este tipo de vídeos, pues me ayudan muchísimo. Que os quiero muchísimo, que muchas gracias por estar ahí. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Si activas la campanita, aunque eso a veces funcione y a veces no, YouTube te avisará con un mensajito, pitará el móvil de que he subido nuevo vídeo. Venga, nos vemos muy prontito en el siguiente un besazo grandísimo y... ¡Chao!